Yo soy así Y no puedo ser mejor Tengo mi cruz, mis locuras, mis pardes oscuras Mi forma de hablar Soy bueno, soy malo a veces Y no puedo ser mejor Quieres mental como soy Con mis noches y mis días Con mi manera de amar Con mis penas y alegrías Quieres mental como soy Y si no, si quieres antes Nunca encontrarás amor Más amigos, más amantes Quédate amor, pero antes Quieres mental como soy Yo soy así Quieres mental como soy Oye, yo soy así Esta es mi forma de ser Yo soy así Quieres mental como soy Pero que tengo mil noches oscuras Tengo mi amargura Quieres mental como soy Nunca encontrarás un amor Un amor que te quiera Esto es así Esto es así Siempre Siempre Con el nido Ya no sabe lo bueno Hay que vivir Hay que vivir el momento Quieres mental como soy 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 Esta es mi forma de ser Yo soy así Más amigos, más amantes Quieres mental como soy Quieres mental como soy Quieres mental como soy Quieres mental como soy Oye que yo soy malo Yo soy bueno Pero yo soy el que soy Quieres mental como soy Quieres mental como soy